El senador Ramón Matute, buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le consultamos al economista Marvin Vázquez el impacto que tiene el seguir endeudando al país y estos préstamos que se adquirieron ayer por un monto de más de 141 millones de dólares. La verdad que el endeudamiento a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Lo que pasa es que si un país se sigue endeudando, pero la malversación de fondos, la poca rendición de cuentas o la corrupción desaparece, esos dineros no llegan a esos proyectos. Hemos visto que los endeudamientos que se han aprobado son unos para la reinserción laboral, que es algo positivo porque viene a reducir lo que es la informalidad del empleo y también a producir nuevas fuentes de empleo. El otro tipo de préstamo que se ha otorgado es uno para la lucha con programas de transparencia y desarrollo sostenible y el otro para inversión en infraestructuras, carreteras resilientes. Son préstamos que tocan puntos claves, mejor dicho, para la conectividad del país, para aumentar la producción, para reducir los costes de transporte. Otros vienen para generar confianza en la inversión. Sin embargo, cuando se pierde ese dinero y no llega a generar esos beneficios, entramos en un grave problema. Tenemos aspectos sumamente negativos donde a mayor endeudamiento, sin esos beneficios reales obtenidos hay una mayor dificultad de poder hacer pago a las obligaciones que adquiere el gobierno. Tenemos que pagar más tipos de intereses. También hay unos efectos negativos, tanto en una crisis fiscal y presupuestaria, ya que al no haber un retorno de la inversión, el gobierno tiene menos dinero para poder hacer pago a las obligaciones y también tiene que recortar en el presupuesto de salud, en el presupuesto de educación y en el presupuesto de seguridad. Por lo tanto, también crea mayor incertidumbre a los inversionistas al haber corrupción. Y por otro lado, todo ello viene a aumentar lo que es la presión del endeudamiento. Actualmente, la deuda pública de Honduras ya ronda los 17 mil millones de dólares, entre ella, entre interna y externa, y representan más del 54% del PIB. Algo preocupante si no se establecen políticas que vengan encaminadas a mejorar la productividad, a traer la inversión en nuestro país. Muchísimas gracias al economista Marvin Vázquez por sus valoraciones en torno al endeudamiento que está adquiriendo el gobierno. Y este tema muy importante, que el mismo ya supera el 50% del PIB del país. Desde este punto de la capital, si no hay consultas, retorno con ustedes a los estudios.